Chicos, acabo de entrar a una tienda de música Llena de guitarras en todos lados Esto no es bueno para mí Voy a salir con cosas de aquí, estoy seguro Lo siento, cartera Bueno, en mi defensa Por toda la mudanza y eso Mi bajo anterior empezó a quebrarse de la madera De aquí del brazo Y pues tarde o temprano se iba a romper Así que opté por mejor cambiarlo de una vez Compré este bajo bello, bonito Que aparte suena increíble Y estaría perfecto si esto fuera lo único Que hubiera comprado ahí Oh no Tengo una debilidad con este modelo de guitarra Y he tenido modelos muy parecidos a esta Pero han siempre sido guitarras usadas Como viejas Y es la primera vez que tengo una nueva De agencia, por así decirlo Y es muy moderna Y muy bonita, a ver nada más Wow Wow Simplemente bellísima Y las demás guitarras que tengo parecidas a esta Las voy a regalar No sé qué voy a hacer con ellas Probablemente las No creo venderlas Creo que las voy a regalar mejor Pero Me quiero quedar solo con esta Porque Me ocuparé más Yo creo que lo que digo es verdad Que es tu problema si no quieres cambiar Pero con honestidad Pero con honestidad Pero con honestidad